Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Atlantario del PRI, por tres minutos en PRO. Muchas gracias, señor Presidente, compañeras y compañeras legisladores. Pues creo que ha quedado perfectamente claro que uno de los hechos más trascendentes en la vida tecnológica de este país ha sido la transición a la televisión digital terrestre. Un gran esfuerzo, producto de la discusión, del debate y del acuerdo parlamentario en el Congreso, en la Cámara de los Senadores y de los Diputados, que permitieron a este país arribar y saludar una reforma en materia de telecomunicaciones que mostrara el rostro más moderno de México frente al mundo y que le diera oportunidad a millones de mexicanas y mexicanos, especialmente jóvenes y niños, a acceder a diversos medios de comunicación y herramientas informativas. La transición a la televisión digital terrestre también constituyó uno de los grandes esfuerzos del país, especialmente del gobierno de la República, que con dinero proveniente del pueblo, promovió, como lo establece la ley, el que esta transición pudiera concretarse el día 31 de diciembre del 2015 y que millones de mexicanos, de familias mexicanas pudieran tener acceso a la televisión digital. Que por cierto quiero recordar que fue un exitoso ejercicio lo que se conoció como el apagón analógico y que a partir de un esfuerzo económico muy fuerte se pudieron entregar 9.4 millones de televisores igual número de familias, lo que constituye un esfuerzo de que cada familia, de que una de cada tres familias de este país recibieron este apoyo, una televisión, con lo que permitía que pudieran recibir la señal. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo con todos los televisores analógicos que hoy ya no pueden ser usados o que ya no quieren ser usados? ¿Qué está sucediendo con toda esa basura electrónica? Que desde el principio, desde que iniciaron las pláticas para este proceso de transición, preguntamos y pedimos al gobierno de la República, particularmente a la Secretaría de Medio Ambiente y de Comunicaciones y Transportes que implementaran programas que permitieran el acopio ordenado y disciplinado de las televisores. Y este punto de acuerdo que la tercera comisión ha aprobado tiene que ver precisamente con el, primero que nada, la petición y segundo, el reconocimiento de que sí se ha llevado a cabo la instrumentación del Programa Nacional de Gestión Integral de los televisores desechados entre la Semanat y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no ha sido suficiente. No es suficiente porque necesitamos hacer un gran equipo, sí también los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y los municipales. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo de concientizar a la ciudadanía para que puedan sensibilizarse y educarse en términos de que es necesario que ese aparato que ya no sirve pueda ir a parar a un sitio en donde pueda ser acopiado y tratado de manera adecuada. No hay que olvidar que es mucha la cantidad de televisores y que probablemente hoy todavía no hayamos terminado de ser eficientes, que los propios centros de acopio no sean suficientes. Por eso reiteramos nuestro llamado desde la Comisión Permanente al Gobierno de la República, especialmente a la Secretaría de Medio Ambiente y de Comunicaciones y Transporte a que refuerce este programa integral de gestión de los televisores en desecho y que pueda servir para que esa basura electrónica no contamine nuestro medio ambiente. Por eso nosotros estamos de acuerdo y pedimos el apoyo para este punto de acuerdo. Muchas gracias.